mira cómo la tengo señores miren miren tomando el solito con su cervecita como está francia como está en contra de estancia bien 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 estamos aquí en el bar metro que hemos venido los cinco está aquí camila de camila está aquí a la adriana sal del mundo ese de los móviles y ahí está un guantón y qué dice de la tansia toni como está hambre tiene hambre que va a comer caracoles paella chimpirones gracias que tiene pensado pedir chimpirones chimpirones con que una ensaladita una ensaladita y que más boquerones o los boquerones fritos y para ella esperando una fila de más o menos de 13 14 personas que van por delante nuestra porque como ven hay mucha gente hoy nada que estamos nosotros porque mis padres han ido a otro lado y y la y está trabajando así que soy yo estoy aquí con los padres de y light vamos a disfrutar un poquito y y y Bueno, estamos en San Juan, que me he ido a pelarme un poquito, y quedamos con un poquito de domino, mi suegro y yo. Lamentablemente, ya a Toni le queda poco, le queda poco aquí en España, y se va dentro de dos días. A mí me gustaría que tú dijeras algo, Toni, o sea, me dijeras cómo te sientes, cómo lo llevas la situación esa que te vas a separar ahora de los mellis, ¿no? Uno no sabe cuánto, ¿no? Y hombre, me gustaría escucharte y que expresaras cuál es tu sentimiento, ¿no? Que llevo días viéndote un poco más triste, un poco más decaído, no sé si es por eso o por otras cosas. Bueno, bueno. Pero me gustaría escucharte, ¿no? Son sentimientos cruzados, tú sabes. El corazón ayer es pública dominicana porque uno nace, se cría allá y tiene una historia. Viene aquí ya por un tiempo. Algunos quieren que uno se quede, pero a veces no es tan fácil dejar todo allí y venir aquí. Pero cuando uno viene aquí ya y le queda poco y sabe que va a dejar sus raíces o sus semillas. Agilay, los niños, bueno, ya Guille, Manolo, Ángel, ya que son de la familia. Ya uno se siente parte de la familia y viceversa. Ellos parten de la familia mía y yo parto de su familia. Pero no es tan fácil dejar irse y dejar y despedirse. Es lamentable, pero hay que trabajar, hay que buscar dinero, hay que... La situación no es tan fácil. Me pongo triste, sí, muy triste. Demasiado. Demasiado. Y esta experiencia que ha estado aquí un mesecito y eso cómo ha visto a los niños, cómo... Contento, muy contento, muchachos. Ya tú sabes, todos los días me preguntan cuándo es, se salen las lágrimas, lloran. Papá, que te va, que mamá, no quiero que se vayan, lo quiero mucho, lo adoro, los amo. Tú no te imaginas, muchachos. Un muchacho en la mañana que se levanta y coge para la cama de uno. Y todo es papá, mamá y besos y abrazos y ya tú sabes. No es nada fácil. Porque quiero recalcar que allí en República Dominicana a los abuelos le dicen papá y a las abuelas le dicen mamá. A los padres le dicen papi y a las madres le dicen mami. Para recalcar eso, para cuando lo vean, que sepan el motivo de... Pero los niños están siempre súper, súper tristes, la verdad que sí. Están siempre llorando porque los quieren mucho. Tony juega mucho con ellos. La verdad que es un abuelo que se caracteriza por ser muy alegre y que le encantan los niños y sobre todo sus nietos. Ellos disfrutan mucho con ellos y sé que lo van a extrañar. Sé perfectamente porque siempre lo mencionan y siempre se ponen a llorar. Y yo a ellos. Yo a ellos. Por otro lado, Francia también está un poco triste. Lleva varios días con mucha nostalgia. Pero nada, va a llegar el día. Bueno de esto es que se van, ¿no? Pero significa que dentro de poco o cada vez falta menos para que nos vamos a ver, ¿no? Ese es el lado bueno de las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué fue Camila? ¿Cómo te gusta? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿No te gusta? ¿No te gusta entonces o qué? Camila no te verá porque no tengo la capa puesta. A ver, apunta la capa, a ver por qué voy a leer. Le damos la gafanda Lo he visto es te lo propio caído antes te la llevó así antes te la puedo es el mejor es la voz yes, yes, yes yes, yes, yes que Camila, me das un besito? me das un besito o no? Papi no o me diga eso no... Esa llenvita tan linda. Un besito, ven. Un besito. Un besito. Vale, vale. No me va a dar un besito. ¿Ves un besito? Y anda, gracias. Este va a ser mío. Yo soy este de los compañeros. Y el mío es este. Y este. Y estos tres. Y el mío es el fin. No, pero tampoco me metí en la vaina. ¿Verdad? Eso me pilló. Mira, gracias. Mira, viene el hall. Mira quién le va a ganar. El capitán resuelve. El capitán resuelve. Mi opinión de mi estancia aquí en España. Para mí, siempre ha sido maravilloso. Ya este es mi tercer viaje aquí a España. Me he sentido como en casa. Con la diferencia de que aquí salgo más. ¿Qué te has pasado aquí con los mellis? Con tu yerno querido. Con tu hija. Aunque la has visto poco en esta estancia. Bueno, sí. En esta estancia he estado poco tiempo con Jin Lai. He estado poco, lamentablemente. Porque como está trabajando. Casi no tiene las horas libres. Para estar con nosotros. Pero. Los momentos que hemos estado juntas. Yo he tratado de disfrutarlo. Lo mejor que he podido. Porque imagínate. Después de tantos kilómetros. Venir de nuestro país para acá. Y entonces que no disfrute los momentos que esté con ustedes. Entonces no valdría la pena el haber venido. Claro está. De mi estancia aquí con los niños. Yo diría que. Es de lo mejor. Para mí. Estar con mis nietos. Porque allá cuando estoy. Allá. A veces lloro mucho. Porque. Me hacen falta. Y. Tengo deseo de. De abrazarlo. De. Llenarlo a besos. Y a veces. Me pongo muy triste allá. Y entonces. Yo he tratado de disfrutarlo. Al máximo. Al máximo. Al máximo. Todo lo que. He podido. Al máximo. No me levanto de la cama con ellos. Cuando se acuestan. Me acuesto con ellos. Hasta que ellos no se duermen. Yo no me. No. No quiero levantarme de ahí. Para disfrutar con ellos. El momento de que ellos. Siempre le gustan orar. Antes de dormir. Principalmente. Ángel Adrián. Camila casi siempre. A veces me dice. Yo voy a orar en mi mente. Vale. Me dice a ti. Y yo me río. Digo. Está bien Camila. A veces no. A veces. Se pone a orar también. Pero casi siempre. Digo. Que ella va a orar en su mente. Y yo está bien. Y disfruto a mis nietos. Muchísimo. Y me dicen tantas veces. Que me aman. Que me quieren. Y eso me da como tanta vida. Eso me da mucha vida. Me hace sentir como tan feliz. Y yo le digo a ellos siempre. Yo los amo. Más. Pues sí. La verdad que. Son momentos difíciles. Son momentos difíciles. Porque ya sabes que te tienes que ir. Sabes que tienes responsabilidades en tu país. Te tienes que ir. Pero. Mi pregunta es. Y ahora en adelante. Porque tú no sabes cuándo vas a volver. Los pasajes. O sea. Los billetes de avión. No son baratos. Y no son uno. Son dos. La estancia aquí no es barata. Claro. El otro día me tocó mucho en el corazón. Por los meyes. Porque ellos. Me duele mucho por ellos. Porque ellos se nacieron. Con frecetones. Y ellos lo necesitan. O sea. Ellos lo necesitan. Aunque. Aunque son niños. Y se olvidan. Y todo. Pero. Yo sé que ellos lo necesitan a ellos. Y a Ángel Adrián. Cada vez que. Sale. Se. Cada vez que sale ese tema. Se pone a llorar. Que no quieren que se vayan. Y. La verdad. Me gustaría que el día. No sea muy lejano. Que vengan para acá. Para. Para estar con sus. Con sus nietos. Si se puede. Si no. O buscar la forma de. De poder estar juntos. Tanto con mi. Con sus abuelos. Por parte mía. Como por ellos. Francia. Quédate con la cosa. De que has disfrutado un tiempo. Con tus nietos. Que pronto. Ya queda menos. Para que nos volvamos a ver. Si Dios quiere. Y yo te voy a decir algo. Como yo no tuyo que soy. Yo te. Te quiero mucho. De verdad. Lo sabes de sobra. Aunque bromee contigo y todo. Sí, sí. Pero sabes de sobra que te amo. Sí. Y. Y nada. Y gracias por venir. Y hacer el esfuerzo de venir. A ver a. A los mellis. Y a ustedes. A ustedes. Sí, pero. A todos. A todos. Yo te doy gracias por ellos. Sí, sí. Porque sé que ellos lo necesitan. Claro, claro. Y se han sentido tan bien. Porque cada vez cuando me dicen. La familia está completa. Me dicen. Ah, sí. Eso. Yo me siento muy bien. Cuando ellos me dicen así. O cuando estamos almorzando. O cenando. Y ellos felices. Porque estamos todos. Uf. Eso. Me hace sentir como tan bien. Sí. Y uno. Por lo menos mi esposo y yo. Necesitamos esa dosis. De como de ese amor tan puro. Sí. De los niños. Ese amor que tú dices. Ay, no hay engaño. Todo es verdadero. Sí. Nos tenemos que ir a dormir porque te tienes que levantar como a las cinco de la mañana. Sí. Y bien temprano. Que sales a las nueve. De aquí de Sevilla para Madrid. De Madrid para San Domingo como a las once, ¿no? Once cuarenta y cinco. Sí. La conexión es de a las once, sí. Once, once cincuenta y cinco. Primera vez que hablas así en cámara, ¿no? Así. Sí, sí. Sí, primera vez. Pues nada, Francia, hija. Que tengas un buen viaje y gracias por venir, ¿vale? Gracias. Para mí ha sido un placer venir, claro. Claro. Ay, Dios. Gracias. ¿Sabes qué pasa aquí estamos delitos? No, no, no. Por favor. Besos. De igual. No, 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 no. No está brincando ya, ¿sabes? Eso voy yo. Y cuidado a los amigos. Por eso por ahí. Uf. Ay. Bueno. Vámonos, mi alma. Vámonos, mi alma. Vámonos, mi alma. ¿Cómo es, Francia? La quiero mucho. No, no. ¿Lleva a dos frases y se fue? ¿Se fue para República Dominicana ya? ¿Qué? ¿Lleva a dos frases y se fue para República Dominicana? Ya. Mi niño canta, ¿tú sabes qué canta, mi niño? Espera. Ah, vale, espero. ¿Qué? ¿Para Francia? Sí, pero después viene. ¿Entonces otro día viene otra vez? Mamá, ¿es que tengo la agua en la mano? Mamá, ¿es que tengo la agua en la mano? Mamá, ¿verdad? Mamá y papá Tony, ¿sabes qué? Van un recuerdo un rincamente, pero en otro momento vendrá. ¿Por qué no se mueve en el aire? No, 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 no. Él lleva los días contados. No, mi amor. Venga, nos va a ver cuáles, ¿no? Oh, oh. Se ha olvidado de llevarse una más frases y eso. No, te lo dejó de regalo. ¿Ah, sí? Sí, ella me dijo a Angel Adrián que le gustan mucho. Se lo dejó de regalo. ¿Honda? ¿Qué se me dijo? ¿Por qué? Porque me dijo que a ti te gustan mucho. Ah, sí. Pero a mí esto va un poquito dulce. ¿Puedes probar? Y esto va un poco dulce. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.